¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las aplastantes cifras de la escudería Mercedes en la era híbrida y bueno, ganaron con un margen bastante amplio los 7 campeonatos que han disputado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería Mercedes que estuvo ausente como equipo desde el año 1995 aterrizó en la Fórmula 1 en la temporada 2010 heredando la estructura del por aquel entonces campeón mundial Brown GP que antes de 2009 era conocido como Honda y bueno, recordemos que Brown GP hasta ahora es el único conjunto que ha ganado tanto los campeonatos de escuderías como de corredores en el mismo año su debut y bueno, con una clara mejoría en la temporada 2013 la que no en piloto, pero sí en conjuntos tanto Rossford como Hamilton superaron al Ferrari al Ferrari de Massa y Alonso para finalizar como sus campeones todo tornaría un color bastante distinto para 2013 no, para 2014, quiero decir, con el estreno de la tecnología híbrida luego de 7 años en lo que sus aplastantes números que superarían por mucho a cualquier otro conjunto que gozó de una época dominadora en la Fórmula 1 y estos son los títulos bueno, tienen 7 títulos del mundo tanto de constructores como de corredores también tienen 107 Paul Position de 134 posibles tuvieron 100 victorias de 134 posibles han obtenido 53 dobletes tanto primero y segundo han tenido 200 presencias en el podio y 4.710 puntos bueno, números que lejos de estar ahí amenazan con aumentar para la siguiente temporada 2021 porque las máquinas usadas serán las mismas que las actuales y son muchos los que están dando por hecho que el dominio se va a extender también con la nueva reglamentación técnica que mantiene intacta los actuales profulsores que fueron la base del éxito de Mercedes-Benz especialmente el comienzo de la era técnica como sabemos la de Mercedes-Benz ya es la racha que tiene más extensa en victoria superando por mucho los 4 campeonatos de Red Bull Racing y los 6 de escudería Ferrari pese a su entrada hace apenas una década Mercedes ya es el cuarto conjunto más laureado empatado también con la escudería Lotus y solo tiene por delante a McLaren con 8 campeonatos Williams con 9 campeonatos y más alejado Ferrari con 16 y cuyo primer galardón data del año 1961 bueno, el constructor bueno, el constructor germano se encuentra a un solo triunfo de incualar las 114 victorias de la escudería Williams acercándose cada año a las 182 de la escudería McLaren y las 138, no, las 238 de escudería Ferrari en cuanto a position suma 124 por las 128 de Williams las 155 del equipo McLaren y las 228 de escudería Ferrari la pregunta que todo el pado quien se hace es quien podría parar a Mercedes yo no tengo idea y con esto me despido adiós, camifuera, chao